Música Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see Quiero hacer un pequeño tutorial Para que todos podamos acceder A una nueva herramienta que El Eterno ha puesto en nuestras manos Se llama Zoom Y lo primero que tenemos que hacer Las personas que vamos a ingresar A las clases A través de Zoom Hay dos formas Una es que Yo programo la clase Y ustedes van a recibir Un correo electrónico Un mensaje vía Facebook O a través de cualquiera De los sistemas Que utilizamos para comunicarnos Van a recibir un mensaje Y a través de ese mensaje Van a tener un link Para descargar el programa O simplemente ustedes Pueden hacer lo siguiente Entran a la página oficial de Zoom Es www.zoom.us Allí van hacia la parte inferior Y encuentran esta opción que dice Downloads Que es Descargas Entran a Downloads Y en esta opción que está aquí Si ustedes tienen computador Aquí está la opción para descargarlo Si tienen celular Si tienen iPhone o iPad Lo pueden descargar de aquí Si quieren una extensión para Google Chrome Lo pueden hacer desde acá Entonces simplemente tienen que descargar El programita de acá La aplicación Esperan unos minutos que se descargue Realmente no pesa mucho Una vez se descarga Lo que se debe hacer es que Se abre el archivo Se ejecuta Vean aquí ejecutar Aquí le dicen permitir Y entonces se va a comenzar a instalar El aplicativo Les va a salir esto Entonces Ustedes lo que tienen que hacer Es que siempre que vayan a entrar A una clase A un base alone A una de nuestras reuniones Simplemente abren la aplicación Que les va a quedar en el escritorio Cuando lleguen aquí a esta pantalla Le dan simplemente Aquí donde dice Join a Meeting Unirse a una reunión Le dan clic allí Y le va a pedir dos datos Un dato va a ser el ID Es decir un identificador Que generalmente yo se los voy a mandar Cuando programe la clase Vía correo o por Facebook Aquí le ponen el nombre Con el que ustedes van a ser identificados Dentro de la clase Si Entonces Ponen su nombre Aquí ponen su El código que les enviaría Ponen el nombre que van a utilizar Y le dan unirse Les llegaría un correo Similar a este Donde aparece La hora de la reunión En el caso de que Yo les invite Con una hora específica Y aquí aparece El ID de la reunión Este es el ID Que tienen que escribir Lo copian Y lo pegan allá En el programa Bien una vez Al entrar Al sistema El sistema Le va a mostrar Una pantalla similar a esta Hola Emilio Que tal Como estas Salón Como te ha ido Excelente Gracias a Dios Ok Si quieres usar el chat Simplemente entras aquí En esta chat Ahí mi nombre va a aparecer Como Martín de Jesús Mendoza Que es el dueño Del servicio de Zoom Quien paga el servicio Esto es auspiciado Por Martín de Jesús Mendoza Nuestro hermano de Barranquilla Ok Entonces Simplemente eso es Y siempre que ustedes Vayan a entrar Es posible que les salga Un aviso De que el sonido Está deshabilitado Le dan click A la opción Que sale Con un botoncito azul Que sale por acá Aquí se van a dar cuenta A través de este Si aquí les sale Una cruz roja Es porque el audio De usted Está deshabilitado Si está deshabilitado Le dan click allí Y le sale la opción También lo pueden configurar Por aquí Donde dice settings Entran aquí Y aquí simplemente Utilizan Le dicen Por donde quieren Ustedes hablar Por donde quieren escuchar Esta línea De micrófono Es por donde La que yo estoy usando Mi computador Y por donde Escucho Que son los parlantes Video Si usted va a utilizar Cámara Pues la utiliza Desde acá Ok Para despedirse Para cerrar Si ya no Si usted se quiere Salir de la reunión Simplemente le da aquí Donde dice End meeting End O simplemente le dice Allá Usted creo que le debe salir Live meeting Algo así como Live meeting Live meeting Live meeting Le da click ahí Y se acaba Se acaba La reunión Cuando estén dentro de la clase Van a encontrar Que Ustedes van a poder A través de este software Van a poder Recibir mis pantallas Si yo quiero mostrarle Por ejemplo El programa De eSword Quiero mostrar Una diapositiva Le quiero mostrar Algo que tengo En mi computador Yo simplemente Puedo compartir Con ustedes eso Si Es una herramienta Sencilla Cualquier problema Que tengan Simplemente me comunica Por Facebook Y estoy para ayudarles O a través De Whatsapp Así que Eso es todo Espero que todos Podamos aprovecharlo Bendiciones